Decía a mi abuela que a cualquier tortilla con Chile ya no escena, y así está esta reforma política, que no es una reforma política en realidad, es una reforma y lo está que va bien, que no va al fondo del tema. ¿Cuál es el fondo del tema? Yo creo que tenemos que hacer que la política esté en el centro otra vez de la conducción del destino del país. Y la política no está en el centro de la conducción del destino del país. Somos para el efecto del poder económico y un modelo capitalista rapaz y monstruoso, que hace que paguen los costos quienes dan la cara y quienes no dan la cara bajo ninguna circunstancia. A mí me parece que tendrían que hacerse cambios para que la política vuelva a estar en el centro, y tendrían que hacerse cambios tan elementales como para que se respete el voto de la gente. Porque se habla de una serie de cosas y no se habla de lo esencial, que no se respeta el voto de la gente en este país. Los órganos electorales quedan intocados y ayer mismo se reconocía por todas las fuerzas políticas, está agotado el mecanismo para designar a los concederos electorales. El tribunal electoral es de una parcialidad monstruosa. Y me parece que esas cosas, bueno, que los medios de comunicación que le deciden la agenda a la Cámara, le deciden a la gente con qué se enoje, le deciden a la gente qué le exija al Congreso, pero francamente me parece que son temas fundamentales que están en pausas. Me parece también que antes de hablar de reelección tendría que hablarse de que desaparezca el financiamiento privado, de tal manera que en el narco de los poderosos de este país financien las campañas, que es el dinero el que define en buena medida los resultados electorales. Y que le deciden sanciones ejemplares al uso de recursos públicos para las campañas electorales, que es otra de las grandes actividades permanentes y legales que quedan impunes, porque no hay sanciones, porque hay complicidad, porque hay una serie de cosas de esas naturales. Entonces, yo creo que estos temas tendrían que estar en la discusión obligada y necesariamente. Yo, de la propuesta estatutual, estoy en contra de la reelección. Me parece un buen mecanismo que sea la ciudadanía la que decida al final sobre este tema, pero no comparto la reelección de mis labores. Yo creo que mientras no haya una verdadera democracia en el país, no se puede hablar de reelección, no se puede hablar de ninguna cosa de esta naturaleza. Y insisto y reitero mi planteamiento que no debería haber financiamiento privado. Me parece que es absolutamente inaceptable el asunto de la toma de protesta, no solo con el presidente de la Corte, sino en lo oscurito, además, que es lo que aquí nos ha dicho. Porque la reforma tendría que puedan hacerlo en cualquier lugar. En cualquier lugar es cualquier lugar. En el cuarto de al lado, ahí en secretos, toman una foto y luego presenten que sí tomó protesta. ¿Por qué? Ahora, en el 2006 que nos robaron la presidencia, decían que ni siquiera era importante la toma de protesta, que era un asunto protocolario y formal, cuando es un asunto de pleno derecho, que le da la investidura a quien toma la responsabilidad pública. No solo no compartimos el asunto de la asamblea legislativa, somos mayoría en el Distrito Federal y lo seguiremos siendo la izquierda, y a pesar de eso no estamos de acuerdo con la cláusula de gobernabilidad, como han sido las vecinas, estamos en la eternización de la representación proporcional pura. Pero vamos más allá. Queremos que el Distrito Federal sea un Estado de la República, que nos deje de tratar como rehenes políticos y como ciudadanos de segunda, con una Constitución, con un Congreso, con un gobernador, como tienen todos los estados que nos han negado sistemáticamente a los capitalistas. Creo que el tema del FUE, que no está comentado aquí, estamos siendo débiles frente a las presiones de los medios de comunicación. El FUE sigue teniendo su función fundamental, que es evitar que el poder le imprente delitos a los opositores, a las voces libres del Congreso, para quitarlos del camino. El FUE debe permanecer. Es el FUE la garantía de que de cara a la nación se le acuse a un legislador, a una legisladora y ésta pueda de cara a la nación defenderse y saber si se trata de una represalia política correctamente de un delito cometido. Si no hubiera habido eso, el proceso de Andrés Manuel hubiera sido un pan conmigo, quitando el cambio. Entonces, termino planteando que sí hay muchos temas de fondo que discutir y que eso nos parece francamente insuficiente y satisfactorio, además de que en el mejor de mis casos aplicará hasta el 2015 esta reforma. Muchas gracias, doctor. Gracias, diputado Gerardo Fernández Doroy.